El gobernador de Antioquia decretó toque de queda en la mayoría de municipios del departamento hasta el próximo 20 de diciembre. Inicialmente el gobernador había anunciado que esta medida regirá hasta el 3 de enero, pero posteriormente corrigió y anunció el 20 de diciembre como la nueva fecha. Hemos ya acordado una medida definitiva con los alcaldes y alcaldesas fuera del área metropolitana de siete subregiones, las subregiones de el Bajo Cauca, el Nordeste, el Magdalena Medio, el Oriente, el Norte, el Occidente y el Suroeste. En Antioquia siete subregiones fuera del área metropolitana y en esas subregiones en la medida de toque de queda por la vida va desde el domingo 13 de diciembre hasta el domingo 20 de diciembre. En cada uno de estos días de las cero horas a las seis horas, 20 de diciembre o antes evaluaremos la necesidad, la pertinencia, la conveniencia de extender o prolongar estas medidas más allá del 20 de diciembre. Para esta restricción existen dos excepciones para circular en caso de emergencia o por motivos laborales. Nos llame a la reflexión, es una medida equilibrada, busca la defensa, la protección y el cuidado de la vida, la mitigación de los efectos del COVID-19, pero también queremos afectar al mínimo la economía, por supuesto de afectaciones, pero son las mínimas. Y con ella lo que queremos es llamar a la reflexión, a decir, mire, esta medida la tomamos, ojalá no tenga que extenderse, ojalá no tenga que ampliarse, pero eso está en las manos de cada antioqueño, con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas, con el cumplimiento de los protocolos. Nosotros de alguna manera en la gobernación la estamos tomando también, oyendo el clamor de muchos alcaldes. Muchos alcaldes nos llamaron en el transcurso del lunes, el martes, el miércoles, a decirnos, de alguna manera se desbordó, la gente está relajándose en el cuidado que deben tener frente al COVID-19. Y desde la gobernación lo hemos dicho y lo reiteramos, si nos desmadramos en diciembre, vamos a tener unas consecuencias muy dolorosas en enero. Y yo tengo que ser coherente con ese comentario y con ese principio que he tenido de defensa por la vida. Según el comportamiento de los antioqueños, esta medida se prolongará o se aumentarán en lo que resta de las festividades.